Policías asignados a la unidad departamental de prevención número 17 en el departamento de Valle aclamaron a Dios por protección en un evento realizado en las instalaciones de la Policía Nacional en el municipio de San Lorenzo. En la jornada de oración participaron miembros de la iglesia evangélica quienes dirigieron el evento cantando y orando. Efectivamente pues esta mañana como parte de la acción de lo que es poner en manos de Dios, cada inicio, cada mes pues se hace esta actividad. Esta mañana pues San Lorenzo Valle fue el escenario donde distintos funcionarios policiales asignados diferentes direcciones fueron reunidos como también personal de diferentes congregaciones cristianas para poder pues iniciar este inicio, iniciar este mes de octubre pues en las manos de Dios. Este como parte lo que es el Ministerio Cristiano Policial de Honduras, han hecho actos de presencia pues aproximadamente la cantidad de 40 a 50 personas policiales como también congregados diferentes iglesias cristianas evangélicas en San Lorenzo. ¿Cuál fue el mensaje principal en esta jornada de oración? Bueno el mensaje principal pues de sobre todo que poner en manos de Dios en primer lugar, principalmente en la situación que estamos viviendo a nivel de país como a nivel de todo el mundo entero, no hay nada mejor que poner en manos de Dios cualquier situación, principalmente pues el trabajo policial que conlleva un trabajo de alto peligro, donde hay contacto con personas que andan cometiendo disidentes ilícitos y no hay nada mejor que poner a Dios que sea el que nos va a guiar, que nos va a la sabiduría y el entendimiento para poder cumplir con nuestro trabajo de la mejor manera. ¿Cada cuánto tiempo se están llevando a cabo las jornadas? Cada inicio de cada mes, por general son tres días, del inicio de cada mes se está llevando a cabo esta jornada, mañana concluimos aquí en San Lorenzo, pues este mes vamos a cumplir con dos días de esta jornada de oración, donde pues hacen actos de presencia policías de las diferentes escalas, como también personal de diferentes iglesias cristianas evangélicas. El objetivo es iniciar un nuevo mes con renovación espiritual y fortaleza de la mano de Dios mediante la jornada de oración. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.